¡Buen día, chico! ¡Buen día, chico! ¡Buen día, chica! ¡Buen día, chico! Aquí le echamos la pucheta, mira qué caretes, mira qué caretes, ya cómo está de cansaet. Bueno, ya está ahora, ya, está acá, ya, ya está acá, ya está acá, ya está aquí, ya está acá, ya está acá. Creo que están mirando aquí. Los que están mirando aquí de acá. Porque hay que estarán mirando de acá. Esa es una estación mirando aquí. Estos mirando aquí de acá. Ahora vamos a mostrarme aquí de ahí, ya se escucharon un día. Gracias por ver el video. ¡Muy bien! 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 ¿Cuándo haces el comercio dentro, te en plaza? Somos tiboninos. ¡Hola! Vamos a salir, va. Este no va con la bici. Este se va... No hay excursión. Se va al mar. Va a ser el flotador. El flotador. ¿Qué? ¡A la va! ¡A la va! ¡Que ya estamos! ¡A la va! ¡A la va! ¡Que ya estamos! ¡Venga! ¿Ara qué fem? ¿Ara qué fem? ¡Ara! ¡Pueden directa a casa! ¡Ana ir a la sotopec! ¡Ana ir a venir fayó! ¡Ara venir fayó todos! ¡Ara venir fayó! ¡A ver a los chicos! ¡Ana ir a venir fayó! ¡La cerveseta venir fayó! ¡Cac en 10, venir fayó! ¿Y cómo está el pati? ¡El pati, bien! ¡Meu! ¡Arabando! ¡Ana ir a la tornadeta, que es toda una senda hasta el coche! ¡Meu! ¡Tot una senda hasta el coche! ¡Meu! 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 ¡Una! ¡Nem a en palmarles que parece muy guay! ¡Cercio! ¿Qué me dices? ¿Al final te lo atarás o qué? ¡Yo estoy acartonao! ¡Estoy acartonao! ¡Estoy acartonao! ¡Lo has hecho mayor! ¡No! ¡Ya soy! ¡Y burro! ¡Mos fem veis y burros! ¡Veis! ¡Veis! ¡Y burros! ¡Este que va a penalar! ¡A la Xina encara n'hi ha un charco! ¡Se salva ahí! ¡Se salva ahí! ¡Este flota! ¡Este flota! Si n'hi ha un charco... ¡Flota! ¡Este flota! ¡Vosotros nos afonaremos! ¡Flota por el barco! ¡Ale! ¡Anima allá! ¡Está andando! ¡Ese es el topo pe! ¡Macheres, Paco! ¡Macheres! ¡Pedroclas, pedroclas! ¡Camón! ¡Camón! ¡Que la cagaremos! ¡Vamos todas! ¡Vamos para Ruyo! ¡Vamos para Ruyo! ¡Vale, dale! ¡Qué caray de puta! ¡Hombre! ¡Sí, grabando! ¿Eso es trail o qué es? Eso es trail. El trail. El trail de Montserrat. Eso es lo que pasa después de almorzar. Después de almorzar pasa eso. El animal. El caraquillo. Mira, 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 mira. ¡Ah! Mira, 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 che! Che, ahora será la risa. ¡Mira! ¡Mira! Mira, 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 mira! ¡Tóngo grava esto, ¡tóngo grava esto! ¡Pan! ¿Tóngo grava esto? ¿A dónde está el pulmonar? ¡Ira, mira, mira! ¡Pira el pulmonar! ¿Això com pot ser? Ixi está muy entrenado. y aquí hay cincuenta una a tres y aquí ya paro yo y aquí hay cincuenta que nervios tiene ese chico Toni, Toni, chanca salida, ¿por qué te tienes más nervios que la puta? Toni, grabá, grabá, te ayuda Toni, grabá, grabá esta es la que va al coche directe esta sí esta la que va al coche directe va, esta la que va al coche directe y ahora se mira casi casi ¡ay! ahí por ahí acelera, acelera, acelera el primer pulmonar que ha pujat, eh una máquina eh, eh, que va huerta 57 años va afayat, afayat, acelera vamos, vamos, vamos ¡ay! casi ¡ay! ira, ira, ira ¡ay! 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 ¡Aquí hace el rebaño! ¡Ay, madre! Voy a pulmonar de fauna a ver si te para ahí. ¡Mira la pulmonar, que ve! ¡Siempre me para el mateix! ¡Mira! ¡Siempre me para el mateix! ¡Hóstia, va! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me chafa a mí! ¡Que me chafa a mí! ¡Que me chafa a mí! ¡Lleva a que ve Paco! ¡Pereyes! ¡Cúmate que me chafará a mí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí está, Paco! ¡Yepa! ¡Jajajajaja! ¿Estás patinada? ¡Hice a piedra! ¡Está frutita! ¡Desciende esa barbeta! ¡Para atrás! ¡Grabando! ¡No caigas! ¡No caigas! ¡Flor de lis! ¡Esta flor de lis ya! ¡Senda flor de lis! ¡Cuidado! ¡Miriabe! ¡Miriabe! ¡Nos supuestosτεiros! ¡Miriabe! 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 ¡Está terrible! ¡Ipuitar! ¡Dos estamos! ¡Miriabe! 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 ¡Para atrás! ¡Miriabe! ¡Miriabe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!